La Ministra del Trabajo en uso de las facultades que le confiere la Ley Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y la Ley Nº 185, Código del Trabajo, en su artículo 164, inciso D, hace saber a todos los y las trabajadoras del Estado, considerando que de conformidad con el artículo 76 del Código del Trabajo, las y los trabajadores al servicio del Estado y sus instituciones tienen derecho a disfrutar en familia y comunidad de vacaciones con goce de salario en los periodos de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, primero, el último día laboral de los y las trabajadoras del servicio del Estado y sus instituciones será el viernes 18 de diciembre del año 2020, retornándolos y las trabajadoras a su jornada laboral el día lunes 4 de enero del año 2021. Los días viernes 25 de diciembre del 2020 y viernes 1 de enero del 2021, por ser días feriados nacionales, no afectan la cuenta de las vacaciones. Se acertúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Segundo, en el caso de los y las empleadoras y trabajadores del servicio privado, al sector privado, deberán ajustarse a la costumbre o a lo acordado entre las partes. Dado en la ciudad de Managua, los 15 días del mes de diciembre del año 2020, doctora Alvaro Torrebriones, ministra del Trabajo.